¡Buenos días! ¡Vamos a la primera, el señor Jorge Bonica! El aplauso para el Jorge, Movimiento Basta Ya! Primero, a placer a todos que están acá, en la noche que hace frío y la lluvia, decirle a la gente que se ha trabajado mucho para esta noche. Hoy es un momento muy especial porque el movimiento Basta Ya se pone en los pantalones y sale a la cancha. Y vamos a salir con la garra charrua a pelear porque buscamos tener un lugar, muchos lugares, en lugares donde realmente se puedan cambiar las cosas. Luchamos meses y meses y nos dimos cuenta que teníamos que estar adentro. De afuera íbamos a tirar piedras y los políticos de siempre se iban a terminar acomodando y haciendo sus listas sábanas y siempre los mismos sentados en el Parlamento. Y resolvimos salir a pelear. Pensamos con quién hacemos, qué hacemos, no tenemos que ir a un partido. Me fui a la corte electoral y me dijeron para participar tiene que tener un lema, señor. Si no tiene lema, no puede participar. ¿Cómo tengo un lema? Y me dijeron muy claramente o se hace un partido y le damos un lema o se adhiere a otro partido. No queríamos ninguna de las dos cosas. No, que vamos a hacer un partido, vamos a ser locos, lo que sale, lo que cuesta, mantenerlo convencionales, 500 convencionales que se tienen que reunir cada seis meses, juntarlos a todos, tienen que venir de cada país. No era para nosotros. Y tomamos conciencia que no era así. Entonces dijimos con un partido. Y para ella apareció la idea. Una idea, media sui generis, nueva, distinta, diferente, que hasta el día de hoy los políticos se están preguntando qué están haciendo estos locos. Hicimos cuatro cuartas, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente. La carta igualita, le cambiamos el nombre arriba y decía el nombre de cada partido que iba. En encabezado solo cambiaba. Y decía, señores del partido tal, solicitamos a ustedes nos presten el uso del lema en forma temporaria hasta mayo del 2020 que terminan las elecciones departamentales. Prestado. ¿Qué es eso? No me decían. Y además fuimos tan atrevidos, pero no podíamos leer de otra manera, que pusimos condiciones. Dijimos, vamos a tener condiciones para que nos presten un lema. Era medio al revés. Teníamos que haber agradecido que nos presten un lema sin condicionamiento. Pero sabíamos que, como somos nosotros y como pensamos nosotros actuar, teníamos que poner condiciones. Y las condiciones fueron, número uno, número uno, no nos vamos a adherir a vuestro partido. ¿Cómo? Nos piden el lema prestado y no se van a adherir a nuestro partido. Número dos, no participaremos de la elección interna de vuestro partido. Si no nos adherimos, no podemos participar. Si no tenemos elecciones externas, no tenemos convencionales. Si no tenemos convencionales, no tenemos autoridades en la orgánica del partido que nos preste el lema. ¿Correcto? ¿Me siguen hasta ahí? Está muy simple. Seguimos poniendo condiciones en la carta. Y la voy a publicar. La voy a publicar la carta. No aceptamos financiamiento de vuestro partido. No queremos plata. No queremos que nos impriman las listas, que nos hagan las carteles, que nos pongan publicidad. Queríamos ganar independencia. ¿Por qué no hay un presidente? No, no hay. No hay ningún lado, inclusive la Corte Electoral lo estudió, lo estudió, lo estudió. Dijimos, además, que íbamos a hacer una lista propia con un candidato al Senado y una lista al Senado y un candidato, como dijo Gustavo, en cada departamento en la diputación. ¿Correcto? Vale. Independencia total. Como broche de oro, le agregamos un puntito que decía, en caso que algún integrante del movimiento hasta allá sea electo, en cualquier cargo no aceptará la disciplina partidaria. Entonces, dejamos la cosa clara. No presta el lema, gracias, vamos a votar al candidato a presidente de vuestro partido, sin duda, y tendremos una lista solos al Senado, diputación en todos los departamentos. No aceptamos plata, no tenemos compromiso, no tenemos convencionales, no vamos a votar en la interna. Por consiguiente, era como tener un partido con un lema prestado. El único que cambia es que al que nos diga que sí y vamos a tener que votar sí o sí al candidato o presidente que ellos pongan. Bueno, el Partido Nacional me citó enseguida, hablé con ellos, me dijeron, dejáte de rodear, bonita. Veníte para el partido y no jodas, qué lema prestado, ni lema prestado. Veníte, te hacemos un lugar, te apoyamos, te financiamos, veníte, vos sos valioso, estás luchando hace mucho tiempo, te queremos tener acá. No, estas son las condiciones. ¿Aceptás estas condiciones? Y evaluamos si nos venimos o no, si aceptamos el lema. No, así no, gracias por todo y me fui. Partido Colorado me pasó lo mismo, me dijeron en un momento, mirá que te recibimos con el fondo roja acá, ¿no? Ah, interesante. Acá te venís con el fondo roja porque te necesitamos, el partido nuestro está muy caído, si venís vos se va a armar lío enseguida, nos vamos a pelear entre todos y se nos va a hacer bien, vamos a militar, a trabajar, vino el loco Bonica. Entonces, pero si venís, el lema no te lo podemos prestar. Inclusive, nuestros estatutos no dicen en ningún lado pueden prestar el lema, tenemos que llamar a una convención. Quedó sin efecto. El partido independiente fue hasta gracioso pero leal. Y él me llamó y me dijo con usted no voy ni a la esquina. yo tampoco con usted pero tenía que pedirlo. Está fundido porque lo prechen el bocón porque dijo que la partida de prensa era el sueldo encubierto y él la sigue cobrado. Entonces, no se está estafando en la cara. Y el partido de la gente leyó la carta, me mandó otra carta diciendo que gustosos se sentaban el pedido del préstamo del lema en las condiciones que el movimiento batallar le había solicitado. Nos daba la bienvenida y nos decía trabajen tranquilos lo que necesiten estamos a las órdenes. Por supuesto que no nos quedó otra alternativa y me sentí muy feliz porque era un lugar donde yo me iba a sentir más feliz. De verdad, no le anulamos con el paro del préstamo y menos no le mandamos cartas de supuesto. No sea cosa que no pretende el lema. Y arrancamos y arrancamos empezamos a trabajar. Llevo un año recorriendo el país recién antes de bajar le decía a Gabriel la vecina le digo Gabriel mira el 50 kilómetros la compré 0 kilómetros hace un año tiene 53.000 kilómetros el móvil he recorrido el país entero de punta a punta ¿qué estuve haciendo? convenciendo a la gente informando primero miren hay un movimiento se llama batallar queremos esto 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 ¿qué es lo que queremos? y queremos cambiar estas porquerías que estamos viviendo el Frente Amplio no puede estar un minuto más gobernando el país son unos traidores que nos traicionaron a todos hicieron cualquier cagada son ladrones son sinvergüenza y son delincuentes entonces tienen que irse los uruguayos vivimos como indignamente vivimos contando el peso hay 700.000 uruguayos ganando menos de 10.000 pesos por mes cuando hacen las encuestas los ponen como que están trabajando no es así hay que cambiar esto no puede más no da más la oposición también deja mucho que desear digamos las cosas como son absolutamente clases pero tenemos oposición es un partido único porque yo siempre digo bromeando Gustavo que están jugando la conga en el palacio mientras uno roba el otro espera ¿no? entonces es hora de cambiar de verdad cambiar de verdad no los voy a aburrir diciendo todo lo que queremos cambiar ustedes lo saben mejor que yo vivimos diagnosticando vivimos diciendo como decía Gustavo recién mataron un chiquilín de 18 años recién hace un rato repartía pan ¿qué hizo? vienen muridos drogados y lo matan y no pasa nada y mueren y mueren la gente ¿dónde está el ministerio del interior? ¿dónde está el ministro? ¿dónde está lo que nos tienen que defender? ¿dónde están? ¿no? bueno no están están jugando a ser políticos en lugar de tener técnicos que realmente saben lo que hacer con la exiguridad de nuestro país no tenemos a Bonomi tenemos al perro Báquez tenemos gente que nos sabe un carajo que lo pusieron a dedo y están haciendo política y nada más entonces si no ponemos los técnicos los que saben los que han estado los que conocen los que estudiaron no vamos a lograr absolutamente nada y todavía esto esto que que estudiaron no pueden ser políticos tampoco tienen que ser gente que va a hacer lo que tiene que hacer y que venga un político le diga lo que tiene que hacer ahora Jorge ¿es cambiando al ministro del interior que cosa cambia? no no cambia nada ¿no es exigiéndole a los fiscales y a los jueces que activen por manera? mira esto es un combo ¿no es cambiando las leyes? bueno pero esto es un combo hay que cambiar las leyes y por eso nosotros en el movimiento más allá resolvimos apoyar la reforma que plantea la rañada no somos blancos no vamos a blanco no vamos a votar a la rañada pero si aparece alguien que ofrece algo y esos cuatro puntos son importantes no son las soluciones no son las soluciones se damos cosas hoy soluciones en este momento bien eso lo vamos a apoyar y les voy a decir algo más para ya voy contigo les voy a decir algo más el partido de la gente ante la reforma de la rañada resolvió no apoyarlo estamos demostrando nuestra independencia en apoyarla ¿eh? no lo hacemos por demostrar nuestra independencia pero si el movimiento más allá no tuvo en cuenta lo que el partido de la gente había mandatado a sus dirigentes nosotros somos independientes y creímos que teníamos que apoyarlo y les voy a decir más los propios dirigentes los propios dirigentes del partido de la gente o no se han dicho si aceptamos yo no quiero más silencio si soy parte de esta historia no perdamos la memoria que es el único remedio